En la fiesta de la Santísima Trinidad, en la que celebramos también el Día de la Vida Contemplativa, nos acercamos a un convento, el convento de las Hermanas Pobres, en Algezares, en Murcia, para entablar un diálogo con la hermana Leonor Sánchez. En este convento de Santa Verónica hay una comunidad de hermanas pobres, una comunidad joven, una comunidad muy activa, con acompañamiento y también viviendo la alegría y una singular pobreza. Además, a través de la hermana Leonor vamos a conocer un poco más la figura de Santa Clara de Asís. Pues nos vamos para Algezares para tener esta intensa conversación. Pues contamos ya en este Cruzando Fronteras con la hermana Leonor Sánchez Sorleo, Leo, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Leonor, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Y vosotros? Pues mira, también bien, muy contento de tenerte a ti y a todas las hermanas de este convento de Santa Verónica, de las Hermanas Pobres, en Algezares, en Murcia, que es un sitio precioso y además yo creo que el programa de hoy va a ser muy especial porque vais a compartir parte de vuestra vida con nosotros. Si te parece, Leo, para ver los rostros de las hermanas y ver la comunidad tan joven que tenéis, yo les diría a los amigos del programa que este convento de hermanas pobres es un convento que tiene muchísimas hermanas jóvenes y eso es muy llamativo hoy día. Además que desprende mucha alegría, mucho compromiso, ya lo irán ustedes viendo a lo largo del programa. Leo, si te parece, escuchamos cantar a las hermanas porque habéis preparado un canto. ¿Cómo se llama este canto que vais a interpretar, a cantar? Esta canción se llama Ellas Son porque se lo dedicamos a todas nuestras hermanas que están en el cielo. Se lo hicimos este Día de Todos los Santos, este año, pues le quisimos hacer un homenaje a ellas que nos preceden en el cielo en el cielo. Entonces se llama Ellas Son. Pues si les parece, escuchamos Ellas Son. Sonrisas siempre apuntó en sus labios, arrugas que dibujan la felicidad, sueños desvelados en la noche, Corazones sobrantes que supieron amar. Palabras silenciosas que siguen resonando, testimonios de vida que alumbran nuestro camino. Mujeres amantes de Cristo que construyeron día a día dos de fraternidad. Ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata, ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata, ellas son nuestras hermanas. Las que desde el cielo nos guían y velan, ellas son nuestras hermanas, las que desde el cielo nos guían y velan. Ellas son nuestros cachitos de cielo. Mujeres de barro y corazón de plata, ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata, ellas son nuestras hermanas. Mujeres de barro y corazón de plata, ellas son nuestras hermanas. Mujeres de barro y corazón de plata, ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata, ellas son nuestras hermanas. Estás cantando ver esos rostros llenos de ilusión, llenos de oración también. Pero Leo, para saber un poco quién eres tú, ¿cómo surgió en ti la vocación a hermana pobre? Las hermanas pobres, que también son Clarisa. Sí, bueno, pues mi vocación a hermana pobre, a Clarisa, como bien dices, surgió cuando yo tenía 20 años, pero surgió de repente. Es como cuando el Señor resucitado aparece, siempre aparece de repente. Pues mi vida pareció así, yo no me lo esperaba para nada, no lo tenía planeado, ni quería, como nadie quiere, ¿no? Nadie quiere que Dios te llame. Y yo me acuerdo que fue una situación muy extraña, porque una amiga mía vino aquí a pasar unos días y ella dijo que yo tenía que conocer esta casa, que tenía que conocerla. O sea, bueno, me convenció, vine a pasar unos días aquí y me enamoró la forma de vivir. O sea, yo vi algo que era muy distinto a lo que el mundo me estaba dando. Y era una chica normal de 20 años, tenía a mis amigos, a mí me gustaba mucho, pues bueno, salir de fiesta, me gustaban mucho los niños, hacer cosas con ellos, tenía mi familia, una familia normal, vivía la fe en un grupo. O sea, una vida muy sencilla y muy normal, pero estaba siempre insatisfecha. Y al llegar aquí, a esta casa, dije, ¿qué hay ahí? ¿Qué tienen estas hermanas? ¿Qué tienen esa felicidad? Y yo no la tengo, cuando aparentemente yo podría tenerla, porque lo tengo todo, no me falta de nada. Pero me llamó eso mucho la atención, entonces, pues bueno, me invitaron a pasar aquí unos días y poco a poco, poco a poco, me fui enamorando de esta forma de vida y en cuatro meses estaba dentro. Y hasta ahora. Y llevas ya más de 10 años en la comunidad. Sí, llevo, va a ser 14 años este septiembre. Ya, ya, aunque sigues siendo todavía muy joven, se nota la juventud, ¿eh? Ya no tanto. Bueno, además de hablar de vuestro convento de Santa Verónica en Algezares, como estamos también en el Día de la Santísima Trinidad, bueno, la fiesta que estamos celebrando en estos días, también que es la jornada de la vida contemplativa. Bueno, yo pienso que el papel de las contemplativas en la Iglesia hoy es fundamental, porque es lo que hace que nos planteemos que hay algo más. O sea, que se puede ser feliz solo con Dios. Hoy la sociedad nos ofrece muchísimas cosas, ¿no? Nos ofrece de todo, la sociedad va muy rápido, entonces como que los cambios vienen, van muy ligero. La vida contemplativa lo que nos ofrece eso, es pararnos para centrarnos en Dios. Hay una frase que me encanta, que dice el Papa Francisco en la Vultum de Querere, el último documento que dio a la vida contemplativa, que dice que la vida contemplativa es ser escalera, donde Dios baja a los hombres y los hombres sumen a Dios. Pues es eso, ¿no? Y entonces ese papel hoy en día es fundamental, porque se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida, pero a los mismos cristianos, se nos olvida que seguimos a Jesucristo, que Dios nos quiere con locura, que lo esencial es estar con Él. Entonces esa es nuestra visión, pienso, ¿no? En la vida hoy, en la Iglesia. Y eso fue también lo que a ti te enganchó desde que conociste esa comunidad en la que vives ahora, ¿no? Claro, la sencillez, o sea, el decir, no me hace falta nada para ser feliz porque lo tengo todo si lo tengo a Él. Y eso, como lo tuve tan claro desde el principio, después en la vida, pues es verdad que he podido tener momentos donde me ha costado más, donde me ha costado menos, pero tengo clarísimo que yo lo tengo ya todo. No lucho ya por nada, porque lo tengo todo, lo tengo a Él, y eso es lo más grande. Pues sí, Leo, si te parece, vamos a ir entrando un poco en la vida también de Clara de Asís, que es una vida totalmente fascinante. Y hay un rasgo, un rasgo exterior, como tantas veces no se entiende muy bien la vida contemplativa, ¿verdad? Bueno, resulta que Clara de Asís era muy, muy guapa, podríamos decir que era extremadamente guapa. Entonces nos podríamos preguntar qué fue lo que le impulsó a ella a dejar a un lado esa belleza para tomar otro camino. ¿Y qué nos enseña a nosotros esa opción de Clara de Asís cuando vivimos en la actualidad un exceso de culto al cuerpo? Bueno, lo que yo diría que a Clara le llevó a dejarlo todo fue ver a Francisco, que era muy feliz sin nada, que abrazó la pobreza sin nada. De hecho, Francisco la llamaba la dama pobreza. Y a Clara le fascinó esa pobreza en Francisco, el que Francisco no tuviera nada y fuera feliz. Entonces Clara tuvo la fuerza de dejarlo todo y abrazar la pobreza que tanto le dio, al uno y al otro. La belleza de Clara al final viene de la mirada. Clara, eso lo dice mucho en su escrito, viene de mirar a Cristo. Hay una frase que a mí me encanta que dice, me mira Señor y me vuelvo bella. Pues eso es lo que le pasó a Clara, que el Señor la miró, ella le miró y se volvió bella. A partir de ese momento todo lo que Clara tenía se convierte en superficie. Clara es verdad que venía de la nobleza, que estaba en una familia bien, que era muy guapa y eso en ese tiempo también era muy importante a la hora de buscarle un pretendiente. Pero ella supo renunciar a todo lo exterior para abrazar lo que realmente era importante. Y en ese tiempo abrazar la pobreza para ella era abrazar a ese Cristo pobre y crucificado, que es el Cristo que ella sigue. Pues qué bonita esa frase de Clara que nos ha traído, ¿no? Mirar al Señor y Él la hizo bella a ella. Bueno, y mirar al Señor nos puede hacer hermosos, bellos a todos también, ¿no? Es una frase muy positiva que contrasta con nuestro culto al cuerpo un poco superficial. ¿Y qué dirías tú que hace de Clara de Asís una gran santa, una figura emblemática en la Iglesia y bueno, y también en todos los que siguen el franciscanismo? Bueno, yo creo que lo que a Clara le hace una gran santa es su libertad a la hora de enfrentarse a la vida, ¿no? A la hora de enfrentarse pues a una vida que no era fácil, porque para la mujer no era nada fácil. Y ella luchó por una forma de vida de una manera muy libre, pero siempre a los pies de la Iglesia. Entonces, supo combinar la libertad con no separarse de la Iglesia. En ese tiempo surgieron muchos grupos de mujeres que al final acababan en la herejía porque se separaban de la Iglesia. Clara defendió una forma de vida, pero tenía claro que esa forma de vida tenía que nacer en el seno de la Iglesia, no podía estar al margen. Y esa libertad creo que es la que la hace destacar. De hecho, Clara es la primera mujer que escribe una regla para mujeres. Y hoy en día nosotras profesamos la regla de Clara, que escribió ella misma para nosotras. Eso creo que le hace tener un talante que es muy difícil hoy, ¿no? Hoy se habla mucho de buscar el papel de la mujer en la Iglesia, de, bueno, hay muchos movimientos feministas, ya no solo, no en la Iglesia me refiero, sino en la sociedad, que el papel de la mujer, el papel de la mujer. Es verdad, la mujer tiene un papel, el hombre tiene un papel y Clara supo compaginar a ambos y ser lo que tenía que ser a los pies de la Iglesia, de la mano de Francisco. O sea, para mí es precioso cómo Clara supo compaginar ambas cosas. ¿Y qué crees tú que aporta la figura de Clara de Asís a la gente de hoy y a la Iglesia de hoy? Pues aporta precisamente lo que acabo de decir, o sea, el ser hoy mujer en la Iglesia, cada una donde le toque estar. Es decir, el saber que la Iglesia es nuestra madre y que nos ampara, ¿no? Nos guía estar ahí. Y luego, a la sociedad de hoy, pues no querer... O sea, yo pienso que Clara aporta fraternidad, aporta unidad, aporta el vivir con lo necesario, aporta ese tesón de saber estar, de luchar por lo que realmente te interesa. Porque Clara estuvo luchando por su forma de vida hasta el final, porque ella abrazó su forma de vida dos días antes de morir. O sea, el perseverar cuando ves que una cosa es de Dios. O sea, hoy en día también nos pasa mucho, ¿no? Que vemos una cosa, pero enseguida nos cansamos. Pues no, Clara aguantó toda su vida porque sabía que luchaba por lo que para ella era voluntad de Dios. O sea, son unos valores que hoy en la sociedad se están perdiendo, la escucha, ¿no? En Clara también se ve mucho la escucha. La gente de Asís se acercaba al convento de San Damián a que Clara los escuchara, les diera un consejo. En todo eso nos aporta una vida muy sencilla, pero muy con el prójimo, muy en la fraternidad. Nuestras casas son familias, aquí nos tratamos como familias. No somos reverendas, ¿no? Sino que somos hermanas y nos tratamos como tal. Estamos viendo también imágenes a lo largo del programa de la Basílica de Santa Clara en Asís. También de Asís. Vamos a ver el cuerpo incorrupto de Clara. Hemos visto también su regla. veremos algunos de los hábitos de Clara de Asís para que también nos vayamos ambientando y nuestros amigos puedan aproximarse a esta gran figura. Y Leo, ¿cómo te imaginas tú a Clara de Asís hoy día en la sociedad que nos ha tocado vivir? O si Clara estuviera ahí en tu convento, ¿qué haría Clara? Bueno, yo creo que Clara viviría de una manera muy sencilla en medio de la sociedad. Aparentemente parece que la vida contemplativa debe de estar retirada del mundo y apartada solo para Dios. Bueno, Clara aporta eso. Aporta también la misión de estar con los demás. Es decir, nosotras no estamos llamadas a salir en misión porque esa parte la tienen los hermanos. Nosotras no vamos a, sino que hacemos que la gente venga. Entonces, yo creo que Clara aportaría lo que hoy en día las hermanas pobres aportamos, ¿no? Es decir, ser miradores donde la gente vea a Dios, venga y vea a Dios. Y también aportaría el valor de la fraternidad, de mirar cómo se aman, ¿no? Y porque mirar cómo se aman, entonces la gente creía. Pues creo que también Clara sigue, porque ella sigue alumbrando, ¿no? En sus casas, en sus fraternidades, porque hay por todo el mundo. Sigue alumbrando esa luz de mirar cómo se aman y ver a Cristo. Porque todo su interés siempre era que la gente viera a Cristo, que viera a Dios. Aportaría un acompañamiento, una acogida del pueblo, como siempre, estando con la gente. Es decir, ¿aportaría lo que aportó ya en su época? Pues creo que seguiría aportándolo hoy. Mirad cómo se aman. Si te parece, Leo, podríamos ver ahora unas pequeñas imágenes, unas grandes imágenes, de una hermana que se acerca a otra hermana que está enferma ahí en tu convento de Santa Verónica. Me parece de una delicadeza preciosa. Y muchísimas gracias por compartir esta parte de vuestra intimidad, pero yo creo que también nos aproximáis a saber cómo viven las contemplativas y cómo tratan a las hermanas enfermas. Me parece precioso. Son nuestras joyas. Así que lo compartimos también con nuestros amigos. Vale. ¿Se puede? ¿Están activos en la merienda? Mira qué vasito de leche que hemos preparado. ¿Se puede? Bueno, pues después de mirar cómo se aman, seguimos hablando de Clara de Asís. Y antes hacía referencia a San Francisco, Francisco y Clara. Esto pasa mucho también entre los santos, que hay como constelaciones de amistad, que entre ellos surgen relaciones muy profundas de esa amistad en el Señor. Pues pasa con San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac. Pasa, por ejemplo, en el caso de los fundadores de los Sagrados Corazones, Enrique Taimer y Pierre Cudrán. Bueno, en muchísimas congregaciones. ¿Cómo ves tú que fue esa relación entre Clara y Francisco? Pues bueno, a Clara y Francisco lo que lo une, ya lo he dicho, era la pobreza, ¿no? O sea, el amor a la pobreza. Pero también ellos supieron, como buenos amigos en el Señor, supieron llevarse el uno al otro a Dios. O sea, Clara necesitaba a Francisco y necesitaba contarle y comentarle la forma de vida. Clara bebió muchísimo de Francisco. Francisco le daría miles de consejos, pero Francisco también de Clara. Porque Francisco también hay momentos donde le pregunta a Clara, Clara, ¿tú qué ves? Francisco tiene una crisis en su vida, ¿no? Por ejemplo, no sabía si dedicarse a la vida contemplativa o evangelizar. Y le pregunta a Clara, Clara, ¿tú qué ves? ¿Qué crees que es lo que tengo que hacer? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Entonces creo que la relación de ellos se basaba tanto en Dios que no se entendía si no se llevaban el uno al otro a Dios. O sea, era una amistad tan profunda que no era de dos, era de tres. Ahí estaba siempre Dios. Clara como fundadora, ¿qué tipo de orden funda Clara y en qué se diferencia de las otras órdenes que ya estaban establecidas? Vale, Clara funda una orden. En ese tiempo lo que estaba era la vida monástica, ¿no? Que eran las benedictinas y las grandes basílicas y los grandes monasterios. Clara cuando sale de su casa, Francisco la lleva a un monasterio, pero ella allí no se encuentra, no se ve. Entonces Francisco la lleva después a un viaterio donde ella tampoco se encuentra. Al final acaba en San Damián. Y para mí que hace una síntesis perfecta entre ambas formas de vida. O sea, ni meramente contemplativa, únicamente contemplativa, ni de vida activa. Para mí Clara hace una síntesis y crea su propia forma de vida. Eso creo que es una de las cosas que diferencia a las hermanas pobres del resto de las órdenes de vida contemplativa. Porque es una síntesis de ambas. Es cierto que para nosotras es muy importante la clausura y que vivimos en clausura. Pero no es una clausura que nos separa del mundo, sino que hace que reservemos un espacio para el encuentro con Dios y ese nos lleve al otro. Entonces Clara, la forma de vida que presenta, tiene cuatro pilares que son fundamentales, que son la contemplación, la fraternidad, el sin propio y la misión. Y todos son igual de importantes. O sea, si cogemos los escritos de Clara, nos damos cuenta que no habla más de la contemplación que de la fraternidad y que no habla más de la misión que del trabajo ni del sin propio. Los BAS siempre se autoalimentan, se necesitan. Necesitamos la contemplación para relacionarnos con las hermanas y necesitamos la contemplación para vivir la pobreza y para la misión. Y necesitamos la misión para eso llevarlo a la oración, para el trabajo y para la pobreza. Es decir, todo va unido. La forma de vida de Clara podemos decir que es así. Un término que presenta una forma de vida que acoge todo. Leo, has mencionado dos veces un término que para ti será muy familiar, pero igual para nuestros amigos les va a sonar un poco estaraño, que es el sin propio. ¿Qué es el sin propio? El sin propio es la pobreza franciscana. Es decir, los franciscanos cuando profesamos, tanto los hermanos como las hermanas, profesamos el voto de sin propio. Es decir, no tengo nada mío, todo el resto. Esa es una de las novedades que Clara y Francisco aportan a su forma de vida. La pobreza comunitaria. No era solamente la pobreza personal, sino la pobreza comunitaria. No nos pertenece nada. Hoy estamos aquí y si mañana el Señor dispone que estemos allí, pues estaremos allí. Somos del mundo, somos de Dios y Él nos lleva. Entonces, la pobreza comunitaria al final es que todo es nuestro, nada es mío. De hecho, aquí en casa no se oye mío, mío, mío. Se oye, es nuestro, nuestro tal, nuestro ordenador, nuestro teléfono. Es nuestro, porque no es nada de nadie. Y además en este convento de Algezares habéis tenido por experiencia propia que habéis tenido que salir de Murcia para iros a Algezares, ¿no? Os habéis tenido que mover de alguna manera. Sí, sí, sí. Este convento, el convento que había en Murcia, se declaró en ruina hace 35 años. Yo no había nacido, pero bueno, me quedaba poco. Estaba ya casi, casi. Y bueno, se declaró en ruina. Entonces, las hermanas tuvieron que buscar un sitio donde construir un nuevo convento. No les fue nada fácil porque no tenían dinero. Era un convento, bueno, esta comunidad siempre ha sido una comunidad muy pobre. Entonces, a la hora de comprar un terreno, a la hora de hacer un convento, a ellos se les quedó muy grande. Pero como la providencia siempre va por delante, pues las hermanas encontraron este terreno a las faldas de la Juensanta, un terreno precioso, que ahí ayudó mucho el cabildo, ¿no? El de la catedral, ayudaron mucho porque era de ellos. Entonces, pues ayudaron muchísimo a las hermanas. La diócesis se volcó en ese sentido con las hermanas. Y bueno, pues aquí está un convento muy sencillo, que cuando lo ve la gente no tiene aspecto de convento, porque es muy sencillo, parece una casa. Pero para nosotras es como muy franciscano, ¿no? Si hoy Clara estuviera, quizá haría un convento así, muy sencillito y sin grandes cosas. Bueno, vamos a ir viendo también diferentes escenas domésticas de ese convento. Y si te parece, ya que hemos ido hasta Algezares, pues vamos a quedarnos hablando de vosotras. Esas claras de hoy, de alguna manera. Mira, ¿puedes contarnos un poco cómo es vuestra vida, la vida de las hermanas pobres de Santa Verónica? Bueno, pues nuestra vida es una vida muy sencilla. O sea, no tiene grandes cosas ni grandes descubrimientos. Una vida, nosotras muchas veces cuando presentamos nuestra forma de vida decimos que es una vida de familia, como cualquier familia puede vivir. Entonces, pues bueno, lo primero que hacemos, como he dicho, siempre van a estar de fondo en esto que voy a contar ahora, las prioridades de nuestra forma de vida, ¿no? Los pilares donde se fundamenta la contemplación, el sin propio, la fraternidad y la misión siempre. Entonces, bueno, nos levantamos a las seis y media y lo primero, pues ponernos de cara al Señor y rezar. Rezamos todas juntas y luego tenemos nuestra oración personal y nuestra cualitiva. Y una vez que terminamos de rezar, hacemos ejercicio físico porque es importante también cuidar el cuerpo y, bueno, el ejercicio ayuda un montón a activarte a muchas cosas, ¿no? Y bueno, hacemos ejercicio, tenemos todas un rato de ejercicio. La que puede correr, corre y la que puede andar, anda. El ejercicio se adapta a las posibilidades de cada una porque a las jóvenes, pues muchas les gusta correr, a otras nos gusta andar, a otras se ponen en juego al concepto, bueno, depende, y las mayores, pues salen a andar con sus batones o con su, lo que haga falta, pero andar. Eso es fundamental, que nos dé un poco el sol, que, bueno. Y después de eso, dedicamos parte de la jornada de la mañana a trabajar, porque forma parte de la pobreza franciscana. Trabajar con nuestras manos, ganarnos la vida con nuestro trabajo. Entonces, trabajamos en diferentes cosas de artesanía. Intentamos hacer productos, nos gusta mucho trabajar la madera. Entonces, intentamos hacer productos de madera. Ahora estamos aprendiendo, pues, a hacer cositas más, pues, un belén. Ahora hemos sacado un grito resucitado precioso, que la gente se ha llevado un montón. Bueno, cosas sencillas, pero intentamos trabajar la madera. Y todo en fraternidad. Importantísimo. Vamos todas a trabajar al mismo sitio. Y estamos todas juntas. Y trabaja desde la más mayor hasta la más joven. Allí trabajamos todas. Entonces, estamos desde las diez, más o menos, hasta la una y media, trabajando. ¡Gracias! 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 Pues está muy, muy bien. Y quizás sea por esa conexión que tenéis también del acompañamiento y del estilo de vida, ¿no? Bueno, nosotras pensamos que lo que no se conoce no se quiere. Entonces, llevamos ya unos años que intentamos que se conozca la forma de vida de Clara porque creemos que es una forma de vida apasionante y muy actual para la sociedad de hoy. Hace unos años comenzamos a tener encuentros con jóvenes de fin de semana. Intentamos tener tres encuentros al año. Es verdad que llevamos un tiempo que no hemos podido por el COVID y por las circunstancias, pero tres encuentros con jóvenes al año, que eso ha sido una maravilla porque hemos visto cómo el Señor ha ido pasando por la vida de personas de una manera impresionante. De esas chicas que han pasado muchísimas jóvenes, pues algunas se han quedado y aquí están. Otras no, otras se han casado, que también es precioso ver cómo después hacen sus vidas, se casan, se lo cuentan, se presentan luego incluso a sus hijos. O sea, es precioso ver cómo el Señor con cada persona tiene una misión, una tarea y Él va guiando los pasos, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia y es una experiencia preciosa ver eso, ¿no? De esas chicas de los encuentros, es verdad que algunas han sentido más, han querido indagar más y al final el Señor las ha enamorado. Porque cuando Él te llama, vamos, te sigue hasta que te consigue. Eso es así. O sea que este tipo de encuentros ha sido muy, muy importante, ¿no? Sí. Nosotras consideramos que sí por eso, porque lo que no se conoce no se quiere. Y es verdad que hay chicas... Y después estáis muy presentes también en las redes sociales, ¿no? Sí, intentamos, intentamos. En la medida de lo que podemos, intentamos estar presentes en las redes sociales, porque hoy son los medios que tenemos para evangelizar. Por ejemplo, con el confinamiento, pues sí que estuvimos muy presentes, retransmitíamos todos los días del ángel, luego en Semana Santa, los rezos de Semana Santa, estuvimos como muy presentes y ya podemos seguir. Para ayudar a la gente, a quien lo necesite, pues nos ve. Y también ser testimonio de lo que vivimos, porque al final tenemos que ser espejo y ejemplo, decía Clara, para vuestras hermanas, para que ellas sean espejo y ejemplo para los que las ven. Al final es que eso forma parte de nuestra vida. Decías tú, hace un momentito también, hablabas de la misión de ese... Dices, salimos a la misión del acompañamiento. ¿Qué la hacéis, fuera o dentro del mismo convento? No, la hacemos aquí. O sea, nuestra misión es que la gente viene y la hacemos aquí. Bueno, podemos salir al atrio, que tenemos unas mesas allí al solecillo para hablar con la gente. Pero vamos, es aquí y sobre todo en misión de acompañamiento. Que suele ser una vez al mes, cada quince días, con diferentes personas, para acompañar a que vean a Dios en su vida. No es dirección espiritual, es distinto. La dirección espiritual, el director como que guía un poco, ¿no? Nosotras intentamos que ellos sean los que digan y nosotras acompañar, estar a su lado. Que necesitan consejos, se les da. Que no, se les escucha, que no pasa nada. Que hoy hace mucha falta que se escuche a la gente. No se les escucha, muchas veces. Pues, Leo, si te parece, tenemos una pequeña sorpresa de alguien que te va a hacer una pregunta de esas personas que han pasado por ese acompañamiento. Así que, a ver quién es y qué pregunta te hace. Vale. Hola, Fernando, soy Clara. Bueno, me he enterado de que estás entrevistando a Leo y quisiera preguntarle lo que más te sorprende en su vida de consagrada. Bueno, gracias. Hola, Clara. Madre mía, qué ilusión. No me lo esperaba. Bueno, pues, lo que más me sorprende de mi vida consagrada es la alegría que tengo todos los días. Es verdad que tengo algún día que no es tan alegre, pero tengo siempre una alegría interior que eso no lo cambio por nada del mundo. El tener esa paz, esa alegría, esa serenidad, el saber que ya he encontrado mi sitio, que no necesito buscar más, sino que necesito disfrutarlo y estar, para mí eso es lo más grande. Porque vivía con mucho desasosiego y desde que estoy aquí vivo con tranquilidad, con paz, con serenidad. Estoy y soy muy feliz. Eso es lo que más me sorprende, que no se me pasa, que siempre está. Bueno, muy buena respuesta. Yo creo que le habrá gustado a Clara. Y como te has puesto tan contenta con esta intervención, pues vamos a una segunda sorpresa. A ver quién es. Hola, Fernando. Soy Maylis de París. Sé que estás entrevistando a Leo y tengo una pregunta para ella. ¿Qué es lo que más te gusta de tu forma de vida como hermana? Hola, Maylis. Madre mía. Bueno, ¿qué es lo que más me gusta de mi forma de vida? Pues lo que más me gusta es la fraternidad. El vivir en familia. Yo pensaba que cuando entraba al convento perdía eso, perdía la familia. No iba a tener una familia propia. Es verdad que tengo a mi familia, mis padres, mis hermanos, que son los más grandes, y mi abuela. Mi familia es muy bonita, ¿no? Pero pensaba que yo no iba a poder formar mi propia familia. Y el hecho de tener una familia y sentirla como tal, para mí eso es lo que más me impresiona de la vida. O sea, el tener una familia propia y sentirla así, como que Dios nos ha ido juntando. Dios ha creado mi familia. Y eso es un regalazo. Bueno, van saliendo continuamente esos pilares que los tienes muy dentro de tu vida, de una manera muy natural. Y Leo, ya que tenemos confianza, ¿podrías contarnos un poco también cómo es tu oración personal? ¿Cómo es esa relación con el Señor? ¿Cómo rezas tú? ¿Cómo es una oración concreta tuya, de un día concreto, cuando estás en silencio en la capilla? Bueno, pues mi oración personal es muy sencilla. Porque yo no soy una persona a la que le guste mucho, no soy de métodos. Soy una persona que me dejo llevar por lo que surge. Pero sí que me encanta estar con él. Para mí eso es fundamental. Entonces, me paso muchas horas estando con él solo. Y muchas veces lo digo, pero no te aburres. No, estoy. Y él sabe que estoy aquí y yo estoy también. Y sé que está. Entonces, para mí eso me sobra. Pero es verdad que sí que hay veces que hablo con él de una manera muy normal, muy humana. A veces hacemos que Dios está muy lejos y hablar con Dios es como algo así muy extraño. Yo no. Yo hablo con él como lo que es. Como mi Dios, mi padre que me cuida, que me quiere, que me protege. Pues le cuento, oye, pues me ha pasado esto. O tengo este sufrimiento o este problema. Dame discernimiento, dame luz. Y después de decirle eso, la gran mayoría de las veces me callo. Y digo, pues, Señor, tú ya sabrás. Tú dame la tranquilidad. Dime lo que tengo que hacer. Dime por dónde tengo que ir. Al final, muchas veces dicen, déjale que Dios se encargue de tus cosas y tú encárgate de las de él. Pues eso es eso. Es decir, pues, Señor, aquí estoy. Yo estoy con él. Y mi oración es, cojo la palabra. Es verdad que casi todos los días cojo la palabra. El evangelio del día. Porque a mí no me gusta salirme de lo que la iglesia dice. La iglesia ha puesto cada evangelio para cada día. El espíritu está ahí. Y yo eso me lo creo. Y cada día, el evangelio de cada día es la palabra que él ha pensado para mí. Y esa palabra es la que cojo, esa palabra es la que escucho, esa palabra es la que medito, la que oro y la que intento hacer vida. Y estar. Mi oración es mucho de estar ahí. De perder el tiempo mirándolo y que me mire. Y eso cambia, ¿eh? Yo no me lo creía, pero en el noviciado me pasé todo el noviciado así y que a mí me cambió la vida. Y me ha ido cambiando y me ha ido transformando tanto que yo no hago otra cosa. Y según el dicho de Clara, entonces, estás bellísima, claro. No, eso ya que lo digan los demás. Lo digo delante de Dios, claro. Sí, sí, sí. Yo así me siento. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Tiene ese sentido más espiritual, claro. Sí, eso. Que además, la vida contemplativa, pues decíamos también que hay muchos conventos que ahora mismo están en crisis por la falta de vocaciones, por el índice de edad muy alto de muchos monasterios. Y luego está también el tema de la fidelidad, de la fidelidad al día a día, de una fidelidad tal para siempre, ¿no? Tú que convives también con hermanas más mayores que tenéis ahí, ¿cuál es, iba a decir el secreto, pero no es el secreto, sino cómo se cultiva a lo largo de la vida contemplativa esa fidelidad? Bueno, yo creo que es fundamental para eso la oración. O sea, no podemos cuidar una forma de vida que se basa en él, en Dios, ¿no? Entonces, la oración, la relación con él es fundamental. Pero también creo que es fundamental el cuidar la forma de vida. No podemos pretender vivir una cosa que no es nuestra forma de vida. Tenemos que cuidar y custodiar la forma de vida que tiene cada orden, que para eso está, ¿no? Entonces, el volver a la fuente, la fidelidad creativa, es decir, no querer vivir como se vivía en la Edad Media, pero sí con lo fundamental. Y ser fiel ahí. Porque a veces el hecho de quedarnos estancados en las formas externas, hacen que perdamos la esencia de lo que nos enamoró. Que lo que nos enamoró es la forma de vida, no la estructura en sí. Entonces, cuidar eso creo que es fundamental. O sea, ser fiel, pero creativamente. ¿Cómo viviría Clara hoy lo que hemos hablado antes? ¿Qué haría ella hoy? Lo que hizo, lo hizo ya. Pero tenemos que ser capaces de hacer con sus ojos lo que haría hoy. Entonces, si cuidamos eso, cuidamos la relación con Dios, siempre estamos en movimiento. Es una vida que no cansa, que no aburre. Porque siempre es distinta. Yo, desde que estoy en el convento, soy una persona que me considero muy inquieta. Nunca me he aburrido. Y llevo 14 años. Y de verdad, no he tenido un día que yo haya dicho, estoy aburrida. Nunca, nunca me he aburrido. Pero creo que es por eso, ¿no? Porque el espíritu siempre te mantiene y te impulsa. O sea, si somos fieles a esa creatividad que nos da, es muy difícil que la vida caiga. Pero es verdad que también, pues las circunstancias a veces, los conventos es verdad que están muy envejecidos. Es una realidad a la que tenemos que es verdad que es dura. Que es dura. Pero no es imposible. O sea, el Señor saca vida de los muertos, ¿no? Como dice una lectura de Pascua que a mí me encanta, la de los huesos. Y el espíritu sopla y renace. O sea, es una realidad difícil. Sí. ¿La vida contemplativa tiene muchas personas mayores? Sí. Con más sabiduría que tenemos. Porque para mí los mayores son sabios. Entonces tendremos que aprender de ellos para resurgir en todo esto. Y claro, tú que todavía eres una mujer joven, ¿no echas nada de menos de tu vida anterior? ¿O te imaginas otro tipo de vida? ¿Estás totalmente centrada en lo que estás viviendo? La verdad es que no he hecho nada de menos. Porque es que no me falta de nada. Como he dicho al principio, es que ya lo tengo todo. Entonces no he hecho nada de menos. Tengo a mi familia. Me siento también madre. Porque con los acompañamientos, con las jóvenes de formación inicial, con mis hermanas mayores. Y me sale una ternura que me salía con los niños antes. Ahora me sale con las mayores. Es verdad que veo un niño y me derrito. Pero también me sale esa ternura con los jóvenes, con las mayores. Es decir, de menos. Bueno, las fiestas, es que las tengo. Los amigos, si es que los tengo. Mi familia, la tengo. De otra manera, no las puedo ver todos los días. Pero con mi familia, vamos, yo veo a mis padres, a mis hermanos, con naturalidad. O sea, no echo de menos nada. Y no me imagino en otro sitio. O sea, es verdad que muchas veces me han preguntado. Pero te imaginas en otro sitio y yo digo, no. No me veo sin mi hábito. No me veo sin mi hermana. O sea, me costaría muchísimo que me sacaran de mi casa, de mi hermana, de mi familia. Eso me costaría, yo creo, que la vida. Bueno, también en la página web a la que antes hacíamos referencia, tenéis textos escritos vuestros que vais poniendo también en la página web. Y había uno particularmente que me ha llamado la atención, que es el de la pastoral del párpado. Sí, ese es el último que se ha escrito. Es que nosotros hablamos mucho de la pastoral del párpado. Que es muy interesante. Porque depende al final todo de la mirada. Pues cuéntanos un poquito eso de la pastoral del párpado. Bueno, pues, a ver. La pastoral del párpado puede ser en sentido positivo o en sentido negativo. Depende de por dónde tú lo quieras llevar, ¿no? Depende de cómo miras la vida, pues ver las cosas. Unas veces las puedes ver desde Dios, que es a lo que estamos llamados, a ver las cosas desde Dios, a trascender, a ir más allá. Y otras veces menos. En esta vida se custodia mucho la pastoral del párpado, pero para bien. Se intenta llevar a lo bueno, a lo positivo. Se intenta hacer que la gente vea todo lo que le pasa como algo que viene de Dios, como que Dios está ahí y te acompaña. Eso es un poco lo que es la pastoral del párpado, así un poco para nosotras. Pues está muy bien, está muy bien. Y Leo, ¿cuáles serían tus sueños de cara al futuro? Bueno, mis sueños de cara al futuro yo creo que sería ser una comunidad santa. Que seamos todas una comunidad santa. Que cuando se nos recuerde en el futuro, se nos recuerde como una comunidad. No como personas individuales, sino que se nos recuerde como una comunidad santa. La comunidad de hermanas Jópez de Algezares, santa, ¿no? Eso para mí sería un sueño. Que se nos recordara así, como no individuos. Porque habríamos cumplido parte de lo que quería Clara, ser de hermanas. Y para mí que podamos cumplir eso sería, vamos, mi sueño, ¿no? También a lo largo de la entrevista se ha habido tu gozosa pertenencia a la iglesia. Pero una iglesia que está en un momento, bueno, como en toda la historia, ¿no? Tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, tiene sus desafíos. ¿Cuál crees tú que son los desafíos principales a los que ha de enfrentarse la iglesia actualmente? Bueno, la iglesia ahora mismo está en una situación que desde mi punto de vista tiene que dar respuesta a muchas situaciones que tenemos, ¿no? Y que se nos están presentando en la sociedad que hay que dar respuesta. Que pienso que estamos en ello. O sea, que se está trabajando. Pero que la iglesia es sabia y que como madre no va corriendo. Y que espera. Y que sabe cuál es el momento exacto. Mi madre, mi madre, sabe perfectamente lo que le pasa a cada hijo y sabe cuándo tiene que entrarle a cada hijo. Y pues la iglesia creo que es igual. Tiene muchísimos acontecimientos, situaciones a las que da respuesta. Y está en ello. Porque están trabajando. O sea, se está trabajando. El Papa Francisco para mí lo está haciendo súper bien. Está creando una iglesia en salida. Nos está animando a todos a que no nos conformemos. Yo me acuerdo que decía siempre, hacer ruido, salir. O sea, el Papa está ahí, ¿no? Pero tenemos que también tener la valentía de fiarnos de esa iglesia. No ir más rápido que ellos, sino apoyar, estar y dejar que vayan dando respuestas y dar respuestas como podamos. Pero yo siempre lo digo, nunca debemos los cristianos hablar mal de nuestra madre. A mí mi padre eso me lo enseñó siempre. Tú habla mal en la casa, de tus hermanos, de tus padres, aquí en la casa. Pero fuera no. Y eso en la iglesia pasa, ¿no? En la iglesia lo que tenemos que hacer es animarnos. Porque las situaciones no son fáciles. Y dar respuesta a muchas cosas pues no es nada fácil. Estamos contando con muchísimos años de tradición, con muchísimas cosas que tenemos. Y las tenemos. No podemos eludirlas. Pero tenemos que ser capaces de apoyar y trabajar por lo que realmente creemos que nos interesa, aunque nos cueste, hasta el final de nuestros días. ¿Qué es lo que más te gusta de la iglesia actual? ¿Qué destacarías? Bueno, lo que más me gusta es eso. Una iglesia en salida. Una iglesia que creo que con el Papa Francisco, bueno, con todo. Que Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero el Papa Francisco veo que tiene como ese deseo de no conformarnos. De hacer que los cristianos salgamos, que vayamos más allá. Que no nos conformemos. Veo que un cristiano tiene que ser un inconformista. Un rebelde. Pero un rebelde en el buen sentido. En el que revuelve y hace nuevo. Tener esa capacidad. Eso es lo que más me gusta y me apasiona ahora mismo desde la iglesia. Esa capacidad que hemos de tener para salir. Y a lo que nos invita el Papa Francisco. Muy bien, muy bien. Además, con mucha fuerza he dicho. Leo, antes has hecho referencia a la Palabra de Dios, al Evangelio diario, como la lectura fundamental de tu vida. Ha salido también las reglas y los escritos de Santa Clara. Pero, ¿con qué otras lecturas, qué otros libros te alimentan a ti? Bueno, a mí me gustan mucho los santos padres. Pero es verdad que llevo un tiempo muy centrado en nuestra forma de vida. Intento leer mucho de franciscanismo. Eso es lo que más ahora mismo... La sabiduría de un pobre, de Loïc Leclerc. Es un libro que me apasiona y que me encanta leerlo. Hace poco leí también La libertad interior, de Jack Phillips. Bueno, intento, pero sobre todo ahora mismo estoy muy centrada en franciscanismo, en espiritualidad franciscana, en Clara. Ahora estoy leyendo Camino y espejo, que es un libro de Santa Clara que habla un poco de la historia, pero también de la espiritualidad. Esos son los libros que yo más... Pero es verdad que leo lo justo. O sea, leo, porque leo todos los días, pero para llevar a la oración cojo la palabra. Y si te parece, leo, después de haber hecho este recorrido por Clara, por el convento de Santa Verónica, por esta fraternidad, la oración, hemos aprendido lo del impropio. Pero podríamos terminar el programa de hoy mirando al Señor, ¿no? Y mirando al Señor con la oración. ¿Y por qué no haces tú una oración teniendo a Clara en el fondo, de fondo, que nos sirva para terminar nuestro programa de hoy? Voy a intentarlo. Bueno, pues te pedimos, Señor, que podamos ser camino, espejo y ejemplo para los que nos sigan, que quien nos vea, te vea a ti, que podamos degustar de lo bonito que nos regalas, de la naturaleza, de las relaciones fraternas, que podamos hacer la vida de los demás más agradable. Y te pedimos también, Señor, que nos des siempre tu espíritu para que hagamos siempre lo que tú quieres y que des siempre lo que a ti te agrada. Y termino con la bendición de Santa Clara, que el Señor esté siempre con vosotros y vosotros siempre y en todas partes estéis con él. Amén. Amén. Bueno, pues Leo, muchísimas gracias por todo el interés, por toda la preparación de la entrevista, por lo bien que nos lo hemos pasado. También yo ahora recuerdo a dos Clarisas de Ávila, a la hermana Eloisa y a la hermana María, que han sido las que me han puesto en contacto contigo y me han hablado de este convento estupendo de Algezares, que yo creo que va a dar mucho que hablar y ojalá pues que hay también periodistas que siguen el programa, pues que sigan haciendo entrevistas a estas monjas, a estas hermanas pobres de Algezares en Murcia y que demos a conocer este tipo de vida tan evangélica. Así que a las Clarisas de Ávila, un abrazo muy fuerte desde aquí, que seguro que verán el programa y muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a ti, Fernando, ha sido un placer. Y además te comparto, Leo, que acabamos de llegar a los mil suscriptores de Cruzando Fronteras y hemos tenido una pequeña fiesta con tarta y todo, así que os enviamos, aunque sea virtualmente, un trocito de tarta con todas estas imágenes que estamos viendo ahora. Y también agradecer a todos los que seguís semana tras semana el programa y a los que continuéis hablando después en casa, también profesores de religión que lo ponen en algunas clases o trozos del programa. Ojalá que este testimonio tuyo sirva para que algunos jóvenes se planteen la vida con más intensidad y con esa mirada desde el Señor. Bueno, pues espero verte otra vez por aquí, Leo. Cuando quieras, cuando quieras. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las hermanas de esa fraternidad de Algezares, del Convento de Santa Verónica. Muchas gracias. Un saludo, Fernando. Y a todos ustedes que nos ven y que nos siguen, pues gracias de nuevo por estar con nosotros y hasta muy pronto. Gracias.